El dirigente del movimiento socialismo, Luis Obedia, que esta mañana dio una conferencia de prensa, a la salida fue agredido por un grupo de personas que se apostaron en las afueras de la... justamente donde dio la conferencia de prensa. Esto sucedió en la plaza principal 24 de septiembre. ¡Mueren! 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 ¡Muera, mierda! ¡Adiós, mierda! ¡Joder, mierda, mierda! ¡Acente el macho, mierda! ¡Acente el macho, carajo! ¿Dónde se fue? ¡Fuera, carajo! ¡Saga pasitas de mierda, carajo! ¡Saga pasitas de mierda, carajo! Así que tenemos para defender a nosotros. ¡Santa Cruz se respeta! ¡Santa Cruz se respeta! ¡Vieron! ¡Fue el maricón de la patria! ¡Fue el maricón de la patria! ¡Fue el maricón de la patria de la patria! Fue la mierda Fue el carajo Fue el carajo No es un peso 3, no es una mierda Hay que sacar a todos Hay que sacar a todos Si hay que sacar a todos A los delincuentes tienen que estar presos A los corruptos Los delincuentes aguacan Entonces los vamos a esperar todos Que vengan Uno por uno los vamos a sacar Que alisten los camiones ¡Llevamos al Congreso! ¡Llevamos al Congreso! ¡Como un impoluto! ¡Como un ladrón! ¡Bolivia se tiene que respetar! ¡Canta cruza tiene!